Ay, no lo recuerdo, pero seguramente fue con uno de mis padres, en una película así de niños. Hay una directora belga, Lucille Hatzilakovic, que hay una de sus pelis, Innocence, es su primer peli, y la vi muy chica, como a los 15, 14, la pude ver porque la encontré ahí en internet, en la deep web, como muy difícil de encontrar. Y me acuerdo que la primera vez que la vi no entendí nada, y eso me encantó. Además de filmar con niñas, fue que el conejo que usamos para la película, lo habíamos visto por fotos y era chico, pero cuando llegó tenía un tamaño que parecía un perro, era muy grande. Y entonces fue muy gracioso porque a las niñas les daba terror, entonces era como cómo hacer que algo medio terrorífico sea algo tierno. Búfalo 66 Me gusta mucho, de Vincent Gallo. Como me parece algo mega extraño, que funciona perfecto, que es súper natural, o sea, es naturalista, pero no me hubiera animado a hacerla. No, de chica quería ser cajera de supermercado, después quise ser cantante, después quise estudiar filosofía, luego letras, como mucho tiempo quise escribir. Creo que la cosa más loca que hice en toda mi vida fue, a los 19 años, que estaba muy triste, en un momento muy triste de mi vida, no sé por qué, era triste, decidí tomarme un avión a Suecia, y era mi primera vez que viajaba sola en la vida, la primera vez que iba a Europa, yo tenía una obsesión con los países escandinavos, y decidí tomarme un avión e irme tres meses a Suecia, a una carrera en medio de una isla, que era una maratón, y yo ni siquiera corría, no me gusta el deporte, y llegué con unas, como un pijama casi, y nadie entendía por qué estaba ahí, y yo tampoco entendía por qué estaba ahí.